Hola, bienvenidos a Ingeniería Estructural. Hoy vamos a estudiar la hipótesis para el análisis de armaduras. Como primera hipótesis tenemos, los elementos de las armaduras están conectados por medio de pasadores sin fricción. Lo que dice acá no es del todo cierto. Por ejemplo, yo tengo acá una conexión, esto es parte de un puente que se está conectando mediante una cartela de diferentes elementos estructurales que concurren en un punto. Este es el elemento que están concurriendo en este punto. Para unirlos yo tengo que usar esta cartela y empernarlos. Hay otra cartela que está por el otro lado que se va a empernar con estos pernos. Según la hipótesis nos dice que estos pernos no van a tener fricción. Pero cuando hay un movimiento o una carga o una fuerza sísmica, estos se van a mover uno con respecto al otro y va a haber fricción entre ellos. Por lo tanto, en la vida real, esta hipótesis no es cierto. Pero para hacer el análisis, estáticamente, se asume que no hay fricción. Caso contrario, cuando analices tu armadura, tendrías que considerar fricción en cada uno de los elementos. Y como la armadura hay en muchísimos elementos, como ustedes ven acá, nos complicaría hacer un análisis de forma manual cuando se asume que hay fricción. Por lo tanto, entonces, despreciamos esa fricción. La fricción es bastante pequeña. Como ustedes ven acá, acá tengo también un elemento o un nudo que se ha soldado. Acá tengo igual, elementos de una armadura que sean soldados. Este elemento, con este elemento, se ha soldado la parte inferior. Acá tenemos, ¿no? Si te das cuenta, esta unión no está empernado. No están unidos mediante pasadores lisos, sino están soldados. Lo mismo ocurre acá. Acá tengo parte de una armadura que están atornillados directamente a este elemento. Cada uno de estos elementos están atornillados a la parte superior de la armadura. Entonces, para el análisis de la estructura, vamos a asumir que los pasadores están sin fricción, pero en la vida real no es del todo cierto. Otra hipótesis es que los elementos de la estructura son rectos. Si no lo fuesen, las fuerzas axiales ocasionarían en ellos momentos flexionantes. Lo que significa es lo siguiente. Que este elemento, por ejemplo, este elemento, tiene que ser un elemento recto. Cada uno de estos elementos tienen que ser rectos. Caso contrario, debido a estas fuerzas externas que actúan sobre la armadura, ocasionaría que este elemento se flexione siempre y cuando este elemento no sea recto. Entonces, hay que asumir eso. Y cuando construyas tu armadura también, tiene que ser esto recto. Por ejemplo, acá. Mira, este elemento es recto. No tiene una curva, no tiene un pandeo. Lo mismo ocurre con estos elementos. Entonces, todos estos elementos son rectos. Entonces, eso es la segunda hipótesis que nos dice para poder hacer nuestro análisis de las armaduras. Nuestra tercera hipótesis nos dice que el desplazamiento de la armadura es pequeño. Las cargas aplicadas ocasionan que las barras cambien de longitud, lo que causa que la armadura se deforme. Las deformaciones de una armadura no son de suficiente magnitud para ocasionar cambios apreciables en la forma y en las dimensiones generales de la armadura. Además, nos dice que debe prestarse atención especial a las armaduras muy largas y flexibles. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Mira, asumamos que este elemento sea lo suficientemente largo. Debido a estas cargas externas que van a actuar, este elemento puede pandearse. Entonces, se tiene que restringir cada elemento de tal manera que no sea lo suficientemente largo para evitar el pandeo. Cada elemento también se verifica. Cuando hacemos el diseño, nosotros verificamos el pandeo de los elementos. Hay pandeo lateral torsional, hay pandeo longitudinal, etc. Se verifica cada uno de ellos. Además, debido a estas cargas externas, debido a cada una de estas cargas externas, esta armadura no se deforma apreciablemente. Habrá una deformación, pero esa deformación va a ser mínima. Asumamos que esto está acá. Debido a las cargas externas, se habrá desplazado en este punto. Es pequeño ese desplazamiento. Entonces, eso es una de las hipótesis para analizar las armaduras. Nuestra siguiente hipótesis es lo siguiente. Las cargas se aplican solo en los nudos. Ojo con esto. En las armaduras, las cargas tienen que actuar siempre en los nudos. No aplicar carga en el elemento, es decir, en el punto medio. Ahí no se aplica. Si yo aplico una carga acá, esto está mal. No es una armadura eso. La carga no puede ir por acá. Por acá no lo puedes poner una carga. Esto está mal. No es una armadura. Las cargas tienen que aplicarse en los nudos. Ahí sí está bien. De diferente forma, pero que pase por el nudo. Entonces, estas son las cuatro hipótesis que debemos tener en cuenta para el análisis de armaduras. La primera, vamos a recordar que todos los nudos o todas las uniones se consideran pasadores lisos sin fricción. Lo segundo, que todos los elementos de la armadura tienen que ser rectos. Tercero, el desplazamiento debido a las cargas externas son muy pequeños. Y cuarto, las cargas siempre tienen que aplicarse en los nudos. Son las cuatro hipótesis. Hay que tener en cuenta esto, mis estimados amigos, para poder resolver los problemas que se vienen más adelante. Nos estamos viendo en un siguiente video. ¡Gracias!